bienvenidos sean al curso en termos bienvenidos al curso de phyton en esta oportunidad vamos a mirar los tipos de datos vamos a empezar configurando nuestro archivo de pin punto bin rc para agregar líneas que se generen automáticamente vamos a copiar este código damos bien espacio punto bin rc al finalizar nuestro archivo lo vamos a pegar damos escape los puntos w y q y damos en enter ahora accedemos a la carpeta del curso con cd curso phyton damos en enter vamos a crear un archivo llamado tipos de datos punto y damos en enter ingresamos al editor de pin ya tenemos la generación de números de líneas ok vale vamos a empezar rápidamente vamos a empezar primero que todo explicando los tipos de datos vamos a empezar con los tipos de variables básicas en phyton el número entero o llamado in aquí escribimos escribimos un comentario con numeral le llamamos tipo entero es decir de tipo in damos en enter acá abajo vamos a hacer el ejemplo quiere decir que tipo entero que no tiene parte decimal vamos a crear una variable llamada entero espacio igual le asignamos un valor de tipo entero en este caso 80 que no tiene punto puntos o no tiene parte decimal un poco más abajo ahora vamos a mirar el tipo de variable conocida como tipo decimal o también lo podemos decir correspondiente a tipo float este tipo de datos se corresponde con números reales con parte decimal cabe destacar que el separador decimal en phyton es el punto y no la coma es decir vamos a crear una variable llamada decimal decimal espacio igual le vamos a asignar un valor por ejemplo 6,14 150 aquí el punto representaría la parte decimal si escribimos la coma estaría incorrecto observamos que el cambio de color esto sería correcto damos en enter ok ahora vamos a mirar el tipo de dato carácter escribimos acá tipo carácter carácter o también conocido como shr ok este tipo de datos se corresponde con un símbolo tipográfico es decir puede ser una letra un número una coma un espacio signo de puntuación etcétera el ejemplo más más sencillo definimos una variable llamada carácter igual lo asignamos mediante comillas simples y en este caso va a ser una letra también puede ser un número como habíamos mencionado un espacio etcétera vale ahora vamos a mirar el tipo de dato cadena de texto tipo cadena de texto que ya la conocemos damos en enter este tipo de dato se corresponde con una cadena de caracteres es una cadena es decir acá solamente da un carácter en cambio acá ya sería un conjunto vamos a crear una variable en este caso llamada cadena igual entre comillas dobles lo vamos a asignar o lo podemos hacer entre comillas simples en este caso comillas dobles análisis cerramos ok a este tipo de dato de cadena texto también se lo conoce como str es decir de tipo string tipo string ok vamos a dar un poco más abajo ahora vamos a vamos a mirar otro tipo de dato en este caso el tipo booleano o también conocido como booleano booleano ok este tipo de dato reconoce solamente dos valores verdadero que es true y falso que es falso vamos a mirarlo vamos a hacer un ejemplo en este caso una variable llamada booleano le vamos a asignar el valor de true true que sería verdadero o false se debe escribir de esta forma para que exactamente lo reconozca phyton la f mayúscula y sería la t mayúscula así phyton lo reconoce muy bien y esto lo pueden imprimir en pantalla si lo desean vamos a imprimir en pantalla con la función de print imprimimos a las variables empezamos de tipo primero la variable tipo entero coma para imprimir varias variables escribimos la coma entero la otra era decimal aquí está coma de tipo carácter aquí está coma de tipo cadena coma y de tipo booleano aquí está cerramos la función de print vamos a ejecutar esto para mostrarlo en pantalla ok verificamos que estén escritas de forma correcta las variables en el método de imprimir damos escape y f5 y aquí está de forma correcta número 80 está el decimal la q impresa análisis y el resultado de true muy bien esto sería la clase de tipos de valores básicos en phyton espero que les haya gustado y que se suscriban a termux by hasta pronto el momento el momento y el momento